Hola chicas, bueno pues en esta ocasión les voy a hacer una reseña de esta plaquita Poin que es celebración a colección de Lazy Blossom bueno, pues es esta plaquita, digo yo, pero es una super placa bueno, viene primero en este cartoncito que se abre así y bueno, adentro trae este papelito de la marca Poin ok, bueno, y la plaquita es así es por la parte detrás de plástico, trae la coronita de la marca Poin, el nombre de la plaquita y bueno, aquí está el cuando salió y bueno, la página de la plaquita yo la compré en Amazon y me costó 18 dólares y bueno, como habéis obtenido otra plaquita que les estaré mostrando pues bueno, me salió el envío gratis y bueno pues simplemente viene con su clásico protector y bueno, se lo quito y bueno, se las voy a mostrar así y bueno, viene así el nombre también acá vienen unas florecitas y todo, todo la plaquita es de este, de flores de encaje bueno, ahí se las voy a ir mostrando y ya ustedes van viendo y está bien bonita esta parte me gustó mucho también esta y esta esta de acá hasta ahorita son las que más, más me están llamando la atención y bueno esta de acá también se me hace bonita esta parte de acá toda la plaquita trae de principio de principio a fin toda, toda la plaquita está bastante grande se puede decir que es del tamaño de una libreta normal de tamaño medio bueno se ve bien bonita esta parte de acá y bueno les voy a hacer un una reseña de algunas no, de toda la plaquita voy a usar este de acá voy a usar este esmalte de la marca Poem ok bueno pues empezamos y bueno voy a estar poniendo el teléfono en la base que la base es una copa chicas y bueno esta es la primera ok y bueno voy a estar poniendo aquí donde estaba el moñito y bueno está bien completa esta esta plaquita para las chicas que están empezando está muy muy bien por 18 dólares pues yo pienso que está muy bien el precio y miren este es del moñito y esta es de la esta de acá que les mostré y bueno voy a tomar la parte de y acá arribito voy a limpiar el estampador y bueno miren que bonito se ve así se vería ¿cuál otro que me llamó la atención? bueno esta parte de acá toda la parte la verdad está muy muy bonita estas de otros tipos de flores así muy muy bonita aquí está aquí está y voy a hacer un diseño que trae acá que me parece a uno de la de monju bueno esta de acá está bien bonito también y es este diseño de acá bueno y voy a ver cuál cuál otro este de acá ahí está ahí está y lo voy a poner en otra hojita aquí está voy a poner esta parte de acá abajo y son unas rosas y trae estas líneas al ladito así es que está muy bonita así bueno y vamos a poner este que me llamó la atención también las flores así estas de acá bueno pues por el precio está súper bien yo pienso son estas de acá y pues para las chicas que están empezando o que ya les gusta bastante bastante el estampado o simplemente te gusta como a mí esto de la estampación pues está perfecta yo pienso pero si haces tus diseños como tu trabajo pues esta plaquita te quedaría bien para cuando estás empezando y estos esmaltes estarían perfectos si ya si ya estampas y ya ya sabes que esmaltes también y que no pero si gustas empezar con estos está bien solo necesitas estos creo que 99 centavos te cuesta y bueno voy a ponerles otro más es que toda está bien bonita esta tiene como unos pequeños corazoncitos está muy muy bonita y bueno aquí está es esta de abajo y una más y esto espero que les haya gustado esta pequeña reseña y bueno yo digo pequeña verdad pero a lo mejor alguna se les hace muy largo y bueno esta de acá y bueno está muy muy bonita la plaquita me gustó bastante y bueno ya les estaré mostrando algunos diseños de esta plaquita y bueno hasta luego y bueno